El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial A partir de que se crea, este instituto comienza a hacer una promoción y un fomento de la actividad inventiva y el desarrollo de tecnología que contribuya a la actualización de las empresas. De esta manera se establecen atribuciones en torno a la protección mediante patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, secretos industriales y diversos tipos de creaciones. Pero para que nos cuente con mayor profundidad sobre este tema, hoy invitamos al doctor José Luis Martín Pérez Santos, coordinador departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica de la Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la ciudad de Puebla. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos este día, es un placer tenerlo con nosotros. Platíquenos cómo fueron sus primeros acercamientos al INPI y cómo fue el camino para llegar a ser coordinador departamental de Invenciones del Instituto. Ok, bueno, mi profesión, mi carrera es químico-biólogo, ya posiblemente obtuve un doctorado en ciencias en inmunología y me enteré que el INPI solicitaba un especialista en inmunología, un doctor. Acudí al INPI, me hicieron exámenes y califiqué, ya me quedé con el puesto de examinar patentes de vacunas. Y en el 2006 surgió la oportunidad de concursar por la plaza de coordinador de Invenciones de la Oficina Regional Centro, que es la que está ubicada aquí en la ciudad de Puebla. Entonces concursé y gané esa plaza. Ahora que se anexó el estado de Oaxaca a los alcances de esta oficina regional, ¿la cantidad de trabajo ha aumentado, ha disminuido o se mantiene dentro de los mismos niveles que antes? Ha aumentado, porque nos añaden otro estado y ese estado debe estar metiendo unas 200 marcas al año y unas 20, 25 patentes también al año. Y una de nuestras funciones en la oficina es atender a las delegaciones de economía y otra de nuestras funciones principales es promocionar todo lo que es la propiedad industrial en esos estados. Entonces, por ende, en el estado de Oaxaca tenemos que ir a diferentes instituciones educativas, cámaras empresariales, instituciones gubernamentales a promocionar para que se reclamen más patentes y marcas. Y bueno, pues por ende ha aumentado el trabajo. Según sus índices, ¿qué es lo que más se tramita en la oficina regional? Marcas. ¿Marcas? Sí, marcas. En cuestiones de invenciones entran aproximadamente al año 150 y marcas entran 2.800, de las cuales más de la mitad son del estado de Puebla. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un registro de marca? Siempre que se crea una empresa se tiene que crear un signo distintivo para que la gente sepa quiénes somos. Entonces, lo recomendable o lo aconsejable es reclamar una marca. Porque si no nos damos a conocer por una marca, nadie nos va a tomar en cuenta. Le ponemos, sin una marca registrada obviamente. O puede hacer caso de que si no registramos nuestra marca, en el momento que nos decidamos después a reclamarla, otro ya la está utilizando. Entonces, nos va a crear un conflicto de intereses. Entonces, sí es aconsejable reclamar una marca. Hablando un poco de porcentajes y estadísticas, cuéntenos cómo está ubicado el estado de Puebla. En materia de patentes ya registradas, sobre todo en torno a la academia, a las universidades, pues sabemos que actualmente la BOAP es la institución educativa con mayor solicitud de registro de patentes. Pero, además de la BOAP, ¿qué otras instituciones están desarrollando proyectos dentro del estado? Porque Puebla ha tenido un aumento del 70% en este aspecto. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, las solicitudes de registro de patentes de la BOAP fueron solo cinco. Y aún así, a nivel nacional, esta institución ocupa el séptimo lugar en la solicitud de un registro. Eso es en los últimos tres años, Puebla ha ocupado entre el quinto y el sexto lugar. Pero antes de esos tres años, Puebla estaba en el décimo, onceavo lugar. Entonces, ahorita ya tiene un repunte Puebla. Entonces, los que más se protegen patentes son los inventores independientes, no tanto las instituciones educativas. En la cuestión de la BOAP, de la Universidad Autónoma de Puebla, ellos ocupan el séptimo lugar porque ya tienen una historia de 20 años reclamando patentes. Una o dos patentes cada año. El año pasado reclamaron cinco. Pero también el TEC de Monterrey reclamó cuatro solicitudes de patentes el año pasado. La OPAEP en los últimos tres años ha reclamado cuatro patentes. Lo que implica que ya se empiezan a empatar las cosas. Aun cuando son pocas, ya esas tres instituciones empiezan a reclamar más patentes que como lo hacían antes. Entonces, la BOAP está en séptimo lugar, pero ya viene el TEC de Monterrey, ya viene el OPAEP. Y bueno, a nivel nacional, el TEC de Monterrey, en los últimos cinco años, es la institución educativa, a nivel superior, la número uno en reclamar patentes. El TEC de Monterrey tiene una estructura empresarial que está provocando que se reclamen patentes que se generan en el mismo tecnológico. ¿Considera que la ley de la propiedad industrial es adecuada a los tiempos en que vivimos o considera necesaria una reforma sustancial o de fondo para poder entrar a la globalización? Es adecuada porque en estos momentos está bien porque poco a poco vienen reformas en los artículos. Lo que ahorita a nivel patentes te podría decir es que en México no se pueden patentar los programas de cómputo, los software. Y en el área de la biotecnología no se pueden patentar, por ejemplo, animales transgénicos o plantas transgénicas. Lo que se está haciendo ahorita es tomar opiniones, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes de Estados Unidos, y que México empiece a dar patentes de software que es una potencia tecnológica muy grande. De hecho, es el área tecnológica, la informática, donde más se reclaman patentes seguido de la biotecnología. Entonces empiezan a hacer reformas de ello. Y bueno, adicional a estas reformas de la ley, hay manuales internos en el INPI que en un futuro se van a dar a conocer a los interesados de cuáles son los criterios de evaluación del INPI. ¿Qué acciones está tomando la Oficina Regional en relación a la violación de marcas? Todas las oficinas regionales que tenemos en el INPI, que son cinco, particularmente aquí en Puebla, hay dos coordinaciones. Una es la coordinación de marcas y protección a la propiedad industrial. Y otra es la coordinación de invenciones, que está a cargo de un servidor. En el caso de la coordinación de marcas y protección a la propiedad industrial, esa coordinación es la responsable de gestionar todas las demandas que los usuarios tengan por violaciones de marcas. Entonces tú puedes ir a la oficina y ahí levantas tu demanda, que la conocemos como infracción administrativa. Levantas tu demanda, estableces que fulanito de tal, en tal domicilio, está violando tu marca. Entonces el INPI ya levanta esta infracción administrativa, desde México envían a un perito en la materia y él lleva junto a todas las pruebas, levanta un acta circunstanciada y en México se toma la decisión final, la multa que se le va a establecer al infractor de la marca. Esas son las medidas que están desde siempre en el INPI y aquí en Puebla lo tenemos mediante esa coordinación. En el país hay estados que no cuentan con oficinas del INPI. Para esto se utiliza la Secretaría de Economía en donde se pueden depositar los trámites y ésta se encarga de enviarlo a las oficinas correspondientes. ¿Usted considera que este personal necesita...